LUNA DE AUTUBRE Auduría Olivia Cortés Rubio, de España Si volviera a nacer con la luna de octubre Con el corazón estremecido, con los años ya vividos Dejaría que la brisa del otoño me llenara de su encanto y antojo Viviría de nuevo sus pasos sensibles en el camino de lo vivido Me dejaría deslumbrar por las letras, por el arte y su movimiento Por las perlas anacaradas que soñar no pudieron Por todos los matices ahogados en mi pecho Por sentir los últimos latidos que se llevó el tiempo Volvería a caminar en mis pasos inciertos Mirando en la lejanía esa luna llena de misterio Que se deja acariciar cuando atardece en octubre sereno Con su rostro longevo Si volviera a nacer en mis olas de tierras trigueñas Y me llenaran con su arte y misterio Pintaría en mi vida el mar de nuevo Llenaría mil hojas con mis pensamientos Sin dejar a merced del mar los días que no nacieron Solo pasaron de largo llenándose de invierno Si volviera a nacer con la luna de octubre Con el corazón estremecido Con los años ya vividos Dejaría que la brisa del otoño me llenara de su encanto y antojo Viviría de nuevo esos pasos sensibles en el camino de lo vivido Me dejaría deslumbrar por las letras Por el arte y su movimiento Por las perlas anacaradas que soñar no pudieron Por todos los matices ahogados en mi pecho Por sentir los últimos latidos que se llevó el tiempo Volvería a caminar en mis pasos inciertos Mirando en la lejanía esa luna llena de misterio Que se deja acariciar cuando atardece en octubre sereno Con su rostro longevo Si volviera a nacer con la luna de octubre Con el corazón estremecido Con los años ya vividos Dejaría que la brisa del otoño Me llenara de su encanto y antojo Viviría de nuevo esos pasos sensibles en el camino de lo vivido Me dejaría deslumbrar por las letras Por el arte y su movimiento Por las perlas anacaradas que soñar no pudieron Por todos los matices ahogados en mi pecho Por sentir los últimos latidos que se llevó el tiempo Si volviera a nacer en mis olas de tierras trigueñas Y me llenaran con su arte y misterio Pintaría en mi vida el mar de nuevo Llenaría mil hojas con mis pensamientos Sin dejar a merced del mar los días que no nacieron Solo pasaron de largo llenándose de invierno Música ¡Gracias! 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 Por todos los matices ahogados en mi pecho, por sentir los últimos latidos que se llevó el tiempo. Volvería a caminar en mis pasos inciertos, mirando en la lejanía esa luna llena de misterio, que se deja acariciar cuando atardece en octubre sereno, con su rostro longevo. Si volviera a nacer en mis olas de tierras trigueñas y me llenaran con su arte y misterio, pintaría en mi vida el mar de nuevo, llenaría de hojas con mis pensamientos sin dejar a merced del mar. Los días que no nacieron solo pasaron de largo, llenándose de invierno. Si volviera a nacer con la luna de octubre, con el corazón estremecido, con los años ya vividos, dejaría que la brisa del otoño me llenara de su encanto y antojo viviría de nuevo esos pasos sensibles en el camino de lo vivido. Olivia Cortés Rubio, España ¡Gracias! ¡Gracias! Si volviera a nacer con la luna de octubre, con el corazón estremecido, con los años ya vividos dejaría que la brisa del otoño me llenara de su encanto y antojo viviría de nuevo esos pasos sensibles en el camino de lo vivido. Me dejaría deslumbrar por las letras, por el arte y su movimiento, por las perlas anacaradas que soñar no pudieron, por todos los matices ahogados en mi pecho, por sentir los últimos latidos que se llevó el tiempo. Pintaría en mi vida el mar de nuevo, llenaría mil hojas con mis pensamientos sin dejar haber sed del mar los días que no nacieron, sólo pasaron de largo, llenándose de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!